Y este es el grupo, los cazadores del amor Cantinero, una cerveza quiero tomar para olvidar Cantinero, otra cerveza quiero matar este dolor Mi alma está llorando por amor, por amor Mi vida está sufriendo por culpa de una mujer Música Cantinero, una cerveza quiero tomar para olvidar Cantinero, otra cerveza quiero matar este dolor Mi alma está llorando por amor, por amor Mi vida está sufriendo por culpa de una mujer Música Música Mi alma está llorando por amor, por amor Mi vida está sufriendo por culpa de una mujer Música 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 Música